Muy bien, así arranca la conferencia de prensa del jugador Lucas Meroja. Primera pregunta para 100% Huracán, AM 1470. ¿Cuáles son las sensaciones del partido y si sentís que se fue de menor a mayor? Bueno, son sensaciones complicadas, media raras. Un primer tiempo que lo teníamos dominado, creo que se encuentran con un gol sin hacer mucho mérito ellos. Pero bueno, después del segundo tiempo creo que salimos con otra cara, lo tuvimos que ir a buscar, lo fuimos a buscar. Nos encontramos con un gol a mitad de segundo tiempo. Pero bueno, creo que se hizo un buen partido. Se sacan muchas cosas buenas, son clásicos, se juegan así. Son detalles lo que te hacen ganar el partido. Así que bueno, creo que se dejó una imagen que no la veníamos dando, pero creo que hoy se hizo un buen partido y merecíamos más. Maximiliano de Vitalemus para Radio Ciudad Venado. ¿Crees que la perseverancia que tuvo el equipo fue la clave para encontrar el empate? Sí, creo que sabíamos que éramos más. Ellos se encuentran, como dije, con un gol que no hicieron mérito como para encontrarlo. Pero bueno, son cosas del fútbol. Después lo fuimos a buscar y bueno, por suerte pudimos encontrar el empate. Que bueno, son clásicos, no hay que perderlos. Pero bueno, por suerte lo pudimos empatar. Que bueno, no es malo un punto en cancha de ellos. Que es muy difícil, lo queríamos ganar. Pero bueno, no se pudo, pero no hay que perder. Nicolás Cava para Soy Quemero Radio. ¿Cómo te sentiste con Moya? Y si creés que Huracán mejoró con respecto a partidos anteriores. No, nosotros, a ver, uno siempre busca el funcionamiento. El técnico busca el funcionamiento, sea el jugador que sea. Van cambiando los jugadores, pero bueno, el funcionamiento a veces cuesta encontrarlo. Pero bueno, creo que se está trabajando para encontrar un buen funcionamiento. Y con trabajo lo vamos a sacar adelante este momento que nos toca atravesar. Gonzalo del Burgo para Radio La Red. ¿Qué opinión te merece la actuación del árbitro? Porque Franco Di Santo dijo que fue parcial para Huracán. No, el árbitro, a ver, son clásicos. Creo que tuvo una buena actuación. No hay que meter excusas con el árbitro. Pero creo que cobró bien. Fue muy parejo. Así que, bueno, eso, a ver, no nos podemos meter en el juego de que el árbitro cobró para nosotros, para ellos. Creo que el árbitro estuvo bien hoy. Nicolás Pani, de contragolpe. ¿Qué habló el equipo en el entretiempo? ¿Y cómo se dieron confianza para jugar el segundo tiempo en la derrota parcial? No, a ver, sabíamos que estábamos haciendo un buen predetiempo. Ellos se encuentran, como dije, con un gol que, bueno, fue un error nuestro. Pero nosotros sabíamos que estábamos teniendo la pelota. Ellos no salían, tiraban pelotazos. Nosotros aprovechábamos las segundas pelotas. Creo que se las ganamos. Hicimos un buen premio de tiempo. Nada más que, bueno, se complica cuando te golpean con un gol. Es duro levantarlo, pero, bueno, como dije, por suerte lo pudimos encontrar el empate. Que, bueno, fue un golpe anímico que después lo tuvimos que ir a buscar. Y, bueno, no se pudo ganar, pero, bueno, no se perdió. Marirro Varela para Rayon y Will de Mendoza. Desde la actitud del equipo evolucionó. ¿Qué significa el resultado por lo que se venía hablando de la continuidad de Damonte? A ver, bueno, yo de eso no voy a hablar, la continuidad del técnico. Creo que el técnico con nosotros hace mucho. Nos da muchas herramientas. Nosotros no podemos devolverle, capaz, lo que él nos pide. Pero, bueno, creo que es un proyecto que hay muchos chicos también. Hay muchos chicos nuevos. Estamos encontrando con un equipo que, bueno, hay jugadores. Jacob, otros jugadores que recién están empezando. Y, bueno, creo que el funcionamiento con los chicos nuevos se va viendo mejor. Así que, bueno, creo que se están haciendo las cosas bien. Nosotros nos vemos bien. Nada más que nos están golpeando con goles, capaz, que nos cuestan. El otro día con Tucumán, un gol también. En nuestro mejor momento nos golpearon. Hay que corregir esas cosas. Pero, bueno, creo que se están haciendo las cosas bien. Y van a venir cosas mejores si seguimos apostando a esto. Y seguimos trabajando de esta manera. Fabián Crego para Globo de mi vida. ¿Considerás que Huracán lo tenía para ganar después del empate? Y yo creo que después del empate lo fuimos a buscar. Ellos un poco replegaron porque sabían que nosotros lo íbamos a ir a buscar. Se metieron un poco atrás y jugaban de contra. Pero, bueno, no se pudo ganar. Como dije, lo bueno es que no se perdió. Y se sacó un punto para, bueno, tratar de empezar a sumar. Que es lo que nos venía haciendo falta. Venimos de muchos golpes seguidos. Así que sumar nos va a servir. Tomás Montivelli para el diario Olé. ¿Qué tan importante es no perder esta clase de partido? ¿Puede ser un punto de inflexión para empezar a ver otro huracán? Sí, son partidos que, como dije, no hay que perderlo. Son clásicos, no se pueden perder. Así que, bueno, como dije, hay que seguir por este camino, trabajando, corrigiendo errores. Seguir mejorando las cosas que se hacen bien. Pero, bueno, creo que hay que seguir con esto. Creo que se está trabajando bien todos juntos con el grupo, con el cuerpo técnico. Creo que se va viendo una mejora con los chicos nuevos. Si bien, como dije, hace poco tiempo que están. Así que, bueno, hay que seguir creyendo en nosotros para salir de esto. Que somos los primeros que queremos salir del lugar en donde estamos. Romina de la Fuente, de AM990. ¿Cómo analizás tu rendimiento en el partido de hoy, siendo el referente en una defensa que varía bastante partido a partido? Ah, bueno, yo trato siempre de hacer mi trabajo. Creo que uno como defensor busca primero que no le dan goles, tratar de ganar las pelotas divididas. Y, bueno, creo que hoy tuvimos una buena actuación, no solo en defensa. Creo que la mitad de campo también estuvo compacta con nosotros, que eso nos ayudó mucho. Y en el ataque también son los primeros defensores ellos. Así que, bueno, creo que, como dije, hay que seguir con este camino. Que hoy se hizo un buen partido y seguir trabajando y corrigiendo cosas. Y ir por este camino para salir del momento que nos toca pasar hoy. Alejandra Rodríguez, de Globo de Primera. Iniciaste la jugada del gol y muy festejado por vos. ¿Jugaste otro gran partido? ¿Lo sentiste así? Bueno, como dije, yo trato siempre de ayudar al equipo de donde me toca a mí. Primero trato de defender, que no hagan goles. Después, si puedo ayudar al equipo para hacer un gol, también es bueno, lindo para mí, bienvenido. Y, bueno, mejor para el equipo todavía. Así que, bueno, trato de primero defender el arco. Y después, si puedo ayudar al equipo en armar un ataque, una contra, es bueno. Así que, es bienvenido también. Jonathan Kolipsky, para la Oral Deportiva. Al margen de los empates sucesivos, ¿notan una mejoría desde el juego? Sí, como dije, creo que se están haciendo bien las cosas. A ver, hoy empatamos, pero el partido con Tucumán todavía nos queda tiempo. Creo que, bueno, ellos tienen dos menos. Queda tiempo todavía para ganarlo. Así que, es un partido que todavía nos falta. Estamos confiados que lo podemos ganar. Así que, bueno, hay que seguir, como dije, creo que se están haciendo las cosas bien. No hay que salir de esto. Hay que seguir creyendo nosotros para salir de este momento que, bueno, son cosas del fútbol. A ver, hay momentos lindos, hay momentos feos. Y cuando tocan momentos complicados, es estar juntos para salir. Y después, cuando llegan los momentos lindos, es de todos también. Así que, se festeja todos juntos. Y en los momentos feos, hay que estar juntos para salir. Última pregunta para Brian Pecora, de Teis Sports. ¿Tuvieron algunas situaciones más después del empate? ¿Faltó más lucidez o determinación para llevarse el triunfo? Sí, como dije, lo fuimos a buscar. Ellos replegaron. Nosotros buscamos ganarlo. Cuando te encontrás con el empate, es como que sacás, aunque estés cansado, sea lo que te esté pasando en el momento, lo querés ir a buscar inconscientemente. Pero, bueno, no se pudo. Se fue a buscar. Queríamos ganarlo, lo necesitábamos. Sabíamos que podíamos porque nos sentíamos mejor que ellos. Pero, bueno, no se pudo. Como dije, no se perdió, que es lo importante. Así que hay que seguir trabajando para mejorar y conseguir cosas que es el objetivo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.